¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenidos a otro Nintendero Podcast. Ay, vea, de verdad es tú primero. Y por ahí está. ¡Vamos, mi Kigli, hoyo! Dejamos el blooperito. Es la que hay. ¿Qué está pasando? ¿Cómo tú estás? ¿Sigue? ¿Qué es la que hay? ¿Tú bien? Mano, todo súper bien. Se nota que este weekend, DJ, lo cogió para dormir. Ahora estoy como que... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Hablando claro. Y, ay, estoy contento que pude jugar tres juegos en un día. Eso es un logro nuevo para mí. Después de estar tan ocupado. ¿De verdad? Mano, chequeate. Primero, de viernes para sábado dormí un montón. Me dejaste bien temprano. Tarde en la tarde. Empecé jugando, este... ¿The First Descent? No, empecé jugando Destiny con un pana. Ok. Después transmitimos Call of Duty por dos horas y media. Ok. Y después jugamos The First Descent en un jato. Mira, para el que no sepa, este es el canal de Twitch de mi querido CJ. CJ Tactical Gaming. Cuando ustedes tengan un verquecito para hacer por aquí, vamos a llevar el papillo a esos 100 followers. Sobre todo el que esté por ahí, que no haya podido darle todavía un follow, ¿verdad? Dale follow, darle follow a mi querido CJ. Paso un momento por su canal de Twitch. Deja ese, deja ese follow ahí. No, subscribe. Deja suscribir duro. Ayúdame a apoyar el doble. Pero no, me pasa por ahí para que el papillo se lleve su follow. ¿Qué estás jugando ahí? ¿The First Descent? No, en Screen estuvimos jugando Call of Duty, pero básicamente jugamos variedad de shooters. Ok, ok. La semana pasada jugamos Fair Descent, en la antipasada jugamos Hell Divers. Esta semana jugamos Call of Duty. So, tu mayor string es shooter, para el que no sepa, para comer la vuelta. ¿Tú eres para un shooter? Mayormente shooters y de vez en cuando se slide un Nintendo Game por ahí, como Mario Kart o algo así, para vacilar a los gatitos y chile el go. Ok, ya saben, ya saben. Si tenemos a el papillo, hermano, ¿qué te puedo decir? Por encimita ha sido una semana chévere. Yo tuve mucho trabajo, en mi trabajo regular. He estado toda la semana viajando. Y entonces, estando en la semana viajando, como que me enfermé. O sea, me escuchaba un poquito feñoso todavía. Pero no, me siento bien. Un poquito de moquera y eso, pero de verdad vi el límite, porque rápido fui al médico. Y me recetaron los antibióticos, o sea, cómo es esta vuelta. Eso, he estado en protección. Pero, también estuve ayer en el Claro Gaming Championship, estuvo buenísimo. By the way, The Warzone, Call of Duty. Y estuvo bueno, estuvo lleno. Estaban pasadas a las Américas, fue un palo, ¿verdad? Estuvo bien, bien, bien heavy. Y en cuestión de Nintendo como tal, juegos que estoy jugando, tengo un pana que me regaló un Xbox Series X. Y el garete, ese papillo, un crono remace, ¿ok? El de los Retro Pocket Situation, miren el de estos. Hombre, el de estas cositas, que yo ya he de promoción varias veces. Pues papillo, menos bien, me obsequió un Xbox Series X. Y esto es bajando para el jueguito, quiero meterle ahora a probar Final Fantasy XIV. Saber lo de la vuelta del Down Trial o de ese, whatever it is. Nosotros, vaya, que cuando fuimos a Pax, estaba ahí. Nosotros los jugamos en Pax. Exacto. ¿Tienes alguien donde reversa ahí? No, el alarma de incendio. Oh, ¿verdad? Aprende, me dice, quédate, fíjate de lo que yo hablo de esto. Mira, pues nada, quiero meterle rapidito a lo que es el Final Fantasy XIV Down Trial. O sea, yo lo jugué ya en el Pax, pero yo nunca he jugado como tal este juego. O sea, el que no sabe lo que es, básicamente aquí son los gráficos. Ellos dijeron que cuando lanzaran este update, le iban a hacer un... como un graphic update 2 al juego. So, nunca lo he jugado. Sé que en Xbox puedo jugar lo que es el Free Trial. Entiendo que puede llevar un personaje hasta el level 70, eso no me equivoco. Porque este juego requiere una suscripción mensual. So, obviamente, hay que pagar por el mensual al momento de decir lo que me quiero quedar jugando a este juego. A meterle. Pero tiene un Free Trial, lo voy a probar, a ver qué tal. Se ve bien. Tengo mucha gente que conozco que le están metiendo, así que ya tú sabes lo que hay. Tengo un par de gente y nosotros nos cajearon aquella vez. Sí, me imagino, full. Bochorno. Fíjate eso, fíjate eso. Yo cojo el cajeo para que me quedaran la camiseta. Yo tengo que tener esa camiseta por ahí, ¿verdad? Sí. Yo no salí de ella, yo no. ¿Va a ir de hue? ¿Esto es el juego? ¿Esto es el juego? Sí. Chicos, este es el trailer. O sea, que se ve bien. Se ve bien. Voy a meterle, voy a meterle. Es un MMOO al PG. Voy a meterle, voy a meterle, voy a meterle. Voy a meterle. Voy a probar el Free Trial. A mí no me fascina el tema de tener que estar pagando por una suscripción o una mensualidad. No soy fan de eso. Pero me vi, le sacó un ratito de uso y estamos ready. Porque me habían regalado el código del Basic. No sé si tengo que comprarlo después de terminar el Free Trial. I don't know. Yo tengo ahí eso. Vamos a ver qué me invento. Pero se ve bien. Se ve gufiao. Papi, ¿qué hay? ¿Qué más? ¿Qué más la que hay? Cuéntame. A mí me lo quito. A mí me lo quito. A mí me lo quito. ¿Qué sale para Switch este mes? Mira, a ver. Para Switch este... Bueno, hace par de días salió el de Luigi's Mansion. Ok, ok. Que por fin ya está... Pero había otro más. ¿Cuál era? Hay uno que está saliendo ahora que es Airplanes. Mira, se llama Ace Combat. Este juego lleva tiempo, ¿verdad? Que salió, dime tú. El 2019 era originalmente lanzado. Ok. Este, yo tuve el chance de jugarlo una vez que estaba en Game Pass. No sé si todavía está. Ok. Pero, mano, el juego es bien divertido. Si te gusta ese dogfight con los aviones y todo. Si te gustaba ese flow como cuando lo hacías en Battlefield. Este se llama un poquito más arcade. Ok. No es realístico, pero... Ok. Brother, yo lo jugaba desde que estaban en PSP. Este ha pasado desapercibido por mí. Ok. Lo jugué más que un poquito, pero si ahora está en Switch. Lo quiero. Y no, se ve bien, se ve bien. Yo imagino que como queda, tiene que tener una especie de gráfica down, tú sabes, downgrade obligado. Porque me imagino que... Pero el Eway no se ve mal, después que Corral Flow ya bien. He visto los reviews. Reviews están buenos. Están buenos. Sabes que, posiblemente, siendo un juego del 2019, maybe han podido mantener la fidelidad gráfica. Claro, claro, también, también. Sí, porque habíamos visto juegos con un calibre un poquito más alcohol que funciona bien el Switch. Así que, que lo traigan al Switch a estas alturas, no está mal. No sé por qué no pasó antes, pero estábamos hablando ahorita. Porque si no más me equivoco, el juego estaba, creo que era full price, ¿verdad? Sí, estaba chequeando en Steam a ver si lo compraba para tenerlo en el Steam Deck. Y estaba full price. Bueno, yo te sé que yo lo compré por codito. Esto tiene, ¿verdad? En 7 pesitos. 7 pesitos. En para Steam. Pero obviamente, al ser lanzado para el Switch, se lo van a vender full price. Yo no sé cuánto sea... ¿Cuánto vaya a vender un juego? Que ese nivel lleva muchos años. Y en este caso, que es de aviones. Aunque East Combat es de las franquicias de aviones más conocidas. De estos tipos, airplane shooters, whatever. Pero no sé si debieron haberle puesto un precio más atractivo. Un $49.99, un $39.99. Maybe es algo más approachable. Con un 20% de descuento en el lanzamiento. Pero creo que esto se fue así. Full price all the way. Sí, no entiendo el por qué, ¿verdad? Es la misma protesta que estaba hablando hace un par de semanas con los de Kawaii Kenin. Claro, claro, claro. Como que es un juego que ya tiene su tiempo. Mira, si quieres vender más unidades, tirale un descuentito bien heavy. Y por ejemplo, qué sé yo, $40 pesos, como estábamos hablando. Como que algo que lo haga atractivo para moverlo. Porque es que cada rato lo han puesto en descuento. Pues porque no tienes el descuento en Nintendo Switch. Mira, lo bueno es que también te trae el DLC de Top Gun Maverick. Es que a mí me encanta Top Gun. Y yo compré el Special Edition cuando lo compré. Yo compré también lo de Top Gun. Está bien par de cool. Así que no estoy seguro. Si creo que sale una de las canciones de ellos en el juego. Así que está cool. Está cool. Tienen toda la vuelta el día. Y sí, creo que el deluxe de todo eso. Te lo venden en el 60. Así que es que les interese. Ahí está. Confesión, está bien. ¿Has visto la película? ¡No! ¿Tú no has visto Top Gun? ¡No! Contrío, le doy las gracias a todos por el podcast de hoy. Papi y yo, hoy queda oficial. Esto es un comunicado que voy a hacer. Hoy queda oficialmente. Me voy a hacer el podcast solo. Entonces seguimos ahí. ¡Chévere, papi! ¡No puedo creerlo que no has visto Top Gun! ¡Estoy dolido! ¡Me cagaste ofenderle! Es una de las películas que están ahí en mi lista de cosas que yo sé que me pueden gustar. Pero como que nunca he tomado el tiempo para poder sentarme. Mira, vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Tenemos aquí NinjaTor. Va a salir ahora en el Nintendo Switch. Va a salir este juego. Sale ahora, creo que es el 17 de julio. Sigue y tampoco ha jugado nada que tenga que ver con NinjaTor. No se preocupen. No hace falta el feedback. Entonces, está bien cool. Honestamente, este tipo de juegos, la gente como ya Fer Tiburón, le tiene que... Esto tiene que ser un day one, me imagino, para esta gente. Continuamos el podcast solo porque papi, yo no he visto Top Gun. Entonces, va a salir aquí el 17 de julio. Está bien par de cool. ¡Ay, mira, volviste papi, yo! ¡Volvió! Mira, háblame. Yo he jugado un juego de NinjaTor. Eso sí te la voy a dar. Háblame, háblame. Impresióname. Vamos a ver. A ver, cuéntame. Yo jugué completito y pasé en media hora junto con mi hermano, el de Toros in Time. Ajá. Y de qué trataba, y de qué trataba, de qué trataba. Pues yo viajando en el tiempo, tratando de detener a Shared a través de todo el tiempo. Este, particularmente, Christopher Depp, no lo jugaste. Es que está en pantalla. No lo vas a jugar. Seguimos entonces. Mira, 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 en verdad, vamos a ver. Vamos a hacer otra pregunta. Esto, ¿sabes lo que es? Vamos a ver, vamos a ver. Mira, a ver. ¿Sabes lo que es? No vengas a decirme que esto es Animal Crossing ni nada de esa mierda. Tampoco ha jugado. ¿Eh? No, eso yo no tengo planes de jugar. No va a jugar tampoco. Esto es gratis, caballo. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Mira, esto es un free-to-play que va a salir ahora en la próxima. No sé si va a estar para las otras consolas, pero tiene combates, tiene para ponerle trajecitos, tiene para hacer tu feel. Es un flow extraño por la forma de los muñequitos, pero yo lo quiero jugar. Va a salir en el Switch. No estoy seguro si va a estar en otras consolas todavía, no sé. No sé, por el momento no sé. Se ve tan Mii que no sé si lo vayan a tirar para otras consolas. Sí, no sé. Porque los muñequitos se parecen tanto a los Mii. Ok. Sí, no, pero tiene como... No se ve mal. O sea, se ve bastante cool. Sí. No sé, sí, se ve interesante, pero... Y tú montas tu ciudadito. Se ve tan Nintendo, tan flow para Nintendo. Ah, déjame ver. Que no vayan a querer tirar de otra consola. En The New Dempament. Vamos a ver si sale en otro... Déjame ver. Release console. New Dempament. No, déjame ver. Ah, ponemos... Ah, ok. No, sí. Ok, déjame ver. Mira, dice aquí The New Dempament is late to be released en 22 de julio. Ok. Eh, dame una cosa. Nada más, por el momento, New Dempament. The New Dempament. Esto parece que había venido ya... Esto tiene que haber existido antes. Algún otro juego o algo así. New Dempament. New Demp... Este, The New Dempament. The Dempament 4.3. Ah, por el momento... Ah, va a estar en... No va a estar en Game Pass. No va a estar en ninguna de las plataformas de Xbox. Android y iOS. Tampoco va a estar en PS Plus. Por el momento, se entiende nada más que va a ser el entonces... ¿Verdad? En Switch. En Switch. Amor, esto era de un jueguito que venía anteriormente en el 2017. Ok. De Android y iOS. Uh. Bueno, vale aquí en HD. So, esto básicamente tiene un find and catch them para men around you. Ok, ok, wow. Tú vas por Pokémon. Pokémon. Join them party. Mira, tú coges a los nenes. Tienes por ahí. Haces Adventure Together. Eso está nice. La aventuridad. Tiene dungeon, por lo que puedo ver. Me imagino que tendrá para comprar cositas en el juego y meterle chavos. ¿Verdad? El tipo de juegos así. Lo más probable, como todos los juegos hoy día. Sí, no, obligado. Y más si viene de la plataforma móvil, lo más probable es que ya tenga. Sí, digo, pero realmente es como exclusivo para Switch, por lo que puedo ver. Hicieron como una versión, fue la exclusiva para Switch. Y puede jugar contra otros jugadores. Puede jugar contra otros jugadores. Me imagino con los equipos. No se ve mal. Hay que ver si cuando sale le continúan dando cariño. Tú sabes, que le mantengan con contenidito. Hay que ver si tienen un buen plan de trabajo para el juego. El 22 de julio. No se ve mal, no se ve mal. No se me va, no se ve mal, no se me gustó. Son todos los jueguitos que va a salir para Switch este mes. Tenemos, ya dijimos, Ace Combat. Teenage Mutant Ninja Tortor. Neniu Dempamen. Y yo creo que sea lo más así. Ah, y obviamente, Papi Yoba. Este es el Ace Combat. El Nintendo World Championship Next Edition. Es que tú háblame de este juego. ¿Qué tú crees? Porque esto sería un día, ¿o no? Speedrunning the game. Es que vas a tener como que muchas cosas de las clásicas. Pero es como un championship para tú. Como que hacerlo lo más rápido posible. Para hacer nuevos récords. Ok. Va a estar interesante para la gente que le gusta el flow de speedrunning. Ajá. Así que las cosas bien rápidas. Ok. Mano, mano. Sí. Me veo bufiao. Para ponerlo en competencia. Sí, yo voy a vacilar. Yo voy a vacilar por ahí. Vacilar con los panas, un gato. Va a estar chévere. Este yo lo quiero. Pero lo quiero físico. Este juego yo lo quiero físico porque es como un collector. Porque digital va a costar 30 pesos. Pero físico va a costar 60. Fíjate, eso es algo que los juegos deberían hacer. Como que si me vinces y lo compras digital, te cuesten 10 pesos más barato. Y el físico, o este más caro, no sé. Es que así empezaron las cosas. Cuando era un juego digital, simplemente terminaban siendo más económicos. La era de los inicios de PlayStation 3. Ajá. Pues no sé, mano. Bueno, pero he bufiado. Yo le voy a meter mano. Este lo quiero. Este lo quiero para la colección. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. O sea, se va, se va de igual. Pues entonces, ¿qué tenemos por ahí para hoy? Tenemos un termita ahí. Mira ahí. Ah, espérate, bobo, se nos queda algo. Tú me dijiste algo sobre esto. Háblame, háblame, háblame. Cuéntame, dime, dime. Háblame, sigue. Háblame, háblame. Este es el nuevo ROG Tencent, que es como un mobile controller. Ok. Para que tú se cueste tu teléfono por USB-C. Ok. Es básicamente la nueva entrada entre muchos que ya hay, ¿verdad? Como el GameSir. Claro. Otros controles más. Este tiene como una mecánica que se puede como que doblar. Ajá. Lo cual está interesante, pero pues el retail price de este estaba en 110 por lo que estaba buscando acá. Ok. Ya yo lo vi en Amazon en 114. Solo lo están vendiendo un poquito más caro. Ok, ok, ok. Los vendedores, pero, mano, si te gusta jugar juegos en el celular o no te gusta caer con quizás tu consola portable todo el tiempo. Ajá. Es bueno tener en el burpito el controlcito, tenerlo ready siempre. Pan, conectarte al celular, puedes jugar algo como Diablo Immortal o otros juegos, ¿verdad? Que puedan usar controles como ahora mismo ahí se ve como... Minecraft, sí. Cositas así que es verdad que se pasa que se ve que va a ser de buena calidad. Coño, se ve bien. Es de Asus. Se ve bien. No se ve mal. Digo, yo lo creo que está un poquito overpriced. Asus está carero. ¿Qué pasa con Asus, Dios mío? Está muy carero. El GameCert que yo tengo es con HotEffects en las palanquitas y los triggers, HotEffects se llamaba, y salió en 80 pesos. Se ve bien. Es de una compañía que tú desconoces. Se ve bien. En particular, este es de una compañía como Asus, que es verdad que ha tenido sus tropiezos este año, al final del año pasado, pero Asus por lo general es una buena compañía. Pero ellos están bien agresivos con el gaming, van a tener una nueva versión del ROGLI, whatever, que es negra, que tiene más power, tiene más power, la nueva. No sé. Yo lo veo súper bien. Y si tú estás mirando, ya ellos llevan tiempo también metidos en el mundo del gaming y estos últimos años están expandiendo. Porque ahora están expandiendo con el ROG Alley, ahora con este consorcito, no solamente se están quedando en el mundo de las PCs. Se están moviendo también a los celulares y haciendo accesorios para los celulares. También está el ROG Phone, que ellos tienen un teléfono gaming. Oh, ajá, ajá. Se ve bien, hermano. En verdad, se queda bien, queda bien. Me gustó, me gustó, me gustó. Se ve bien. Y prende y todo, puedes customizar los botones. Se necesitas y todo. Sí, se ve bien, se ve bien. Por lo menos por un juego como Maybe, que estoy jugando ahora, el The Sun Zero. Está chévere. Me llamó la atención cuando lo vi. Me lo dijiste tú ahorita, me enteré por ti. No sabía que esto venía. Pero por lo que veo, USB Type-C. Sí, sí, Type-C. Y a mí me gusta que sean Type-C y que no sean Bluetooth, porque no dependes tanto de la batería del control, sino que entonces vas a depender más de la batería que tú tengas en el celular y podés monitorearlo mejor. Claro, claro. Pero se ve bien, se ve bien. En lo personal se ve súper bien. De verdad es bien. ¿Qué es esto que él tiene aquí? Que se ve así los juegos de esta forma. Eso es, ¿qué es eso? Parece un launcher, pero no sé de qué launcher es, porque tiene Steam allá, tiene Xbox. Ajá. Al menos que sea un launcher que traiga el Arroyo Alley. No sé. Perdón, el Arroyo Alley no del Tencent este. Pues no sé. I don't know. Es interesante que traiga un app que tú puedas lanzar los juegos de esta forma. ¿Viste que está en Airplane Mode? ¿Dónde? Mira, mira, mira. Ah, es que no lo ves ahí. Perdón, perdón, perdón. Sí, no se ve en la esquina. No se ve en la esquina. A ver si lo puedo poner para acá. A ver si lo puedo poner para atrás. Airplane Mode, para que no moleste nadie. Para que nadie te junpa los juegos. Ah, mira, 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 mira. Está en el Play Mode. ¡Eh, te vi! ¡Eh, papi, yo! Oh, para Dios mío. Sabemos lo tuyo, papi, yo. Pues mira, mano, me gustó. Se ve bien, se ve bien, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Lo voy a tener, mira, está un poquito caro, está un poquito caro, pero, pero, bueno, es un buen producto, pues, no está mal, no está mal. Sí, yo me fui con el GameSir, por lo menos, vale, pesos menos, $79.99. Te quería enseñar ahorita un juego que te dije, yo acabo, me salió esto en GameTrailers, no sé lo que es, no lo he visto ni completo, me vi una loquera. Lo voy a poner. I don't know, let's go, hombre, déjame quitar la musiquita, vamos a poner esto, mira, mira que esto, mira que esto. ¿Este es el de Astro Miel? No, 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 esto es otra cosa, esto es nuevo, yo no sé lo que es. ¿Qué? Me gusta, oh, ya es para allá más cinco. Building. Mirando, se siente bien No Man's Sky. Bien parecido a No Man's Sky, ajá. Por lo que puedo ver, no es Light No Fire ni nada de eso. ¡Oh! Me gustó. Es un survival. ¿Y este juego? ¿De dónde salió esto? Papillo, mala mía, pero se ve bien. Sí. ¿De dónde salió este juego? Se nos cogió durmiendo. Se habló, papillo, pero mérale, wow. Mira, 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 mira. Disparate. ¿Con la, con la, con los lightsaber? Mira, tú mal. Frida, ¿me salió esto? Esto tiene que venir para Switch. No, papillo. Nada de Switch. No vi nada, no, 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 no creo, no creo. Es que por la textura no se ve tan complicado. Y está en 4K. Mira, mira, tiene vehículos, tiene vehículos también. Nave. Mira, mira la fábrica que el tipo armó. Cuando sale, cuando sale esto. Mejor Shure Mechanic que el mismo No Man's Sky. No, mira esto. Ese Yespa que está poderoso, yo lo quiero. Planet Terris. Planet Terris. Ya lo dejé, es duro. Estoy chequeando, estoy chequeando. Dame ver, dame ver. Dame ver, dame ver. Ok, estamos aquí, estamos aquí. Mira, dice... Agosto 2024. Experiencias, afición, open world. Ok. Qué duro, Jebe. Jebe, bien. Añadido a tu wish list. Ahí estamos. ¿Cuántos pesos? Tiene online cost, single player. Me gustó lo que vi, brother. A mí me gustó toda esta vuelta, bueno. Ese me gustó. Mirarle esto para el Steam Deck. Jebe, bien. Si, si no lo van a poner en Switch, para el Steam Deck por lo menos. Oh, Jebe, bien, Jebe, bien. Jebe, la se ve súper bien. Tengo que buscar más información por esto, pero Jebe, bien. Planet Terris. Jebe, súper bien. Bueno, amigo, íbamos a hablar de un tema hoy, muy caliente. Cuéntame, ¿qué tú quieres? ¿Qué es la que hay? Ese tema es tuyo. Háblalo, vamos ya. Aparentemente, Nintendo continúa la pelea contra la piratería. Ok. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora mismo, Nintendo, la había tirado un sesidecista a una compañía que se encargaba, ¿verdad?, de hacer moring a las consolas. Ok. Modificar las consolas, por ende, lo que la gente le llama hackear. Ok, bien. Para poder instalarle lo que tú quieras. Además de juegos de Nintendo Switch. Ok, ok. Y ahí es donde entra la pelea. Nintendo, pues, como la persona se rehusó a tumbar su producto, Nintendo entonces los va a llevar a corte. ¿Por qué se rehusó a hacer eso? ¿Qué pasó? Porque aparentemente él dice que lo que ellos están haciendo es como que modificar la consola. Si la gente lo usa para piratear, pues es como que problema de la gente, según ellos, ¿verdad? Ok, ok. Es como que nosotros la modificamos para liberarla. La gente, si la quiere piratear, Nintendo no, no, tú estás permitiendo que pongan un storefront para que puedan descargar juegos, para que puedan piratear. Y esa es la negación, esa es la pelea, ¿verdad? Porque también entre estos dos, como que Nintendo dice, tú le estás permitiendo a que ellos pongan una tienda. Ok. Para descargar juegos de Switch, básicamente pirata, porque lo estás bajando gratis. Ok, ok. So, ¿tú crees que... ¿En cuánto lo vendías? No, era gratis. O sea, pues... ¿Estás pirateando? Claro, 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 claro. Y a eso es lo que quiero llegar, porque yo entiendo, la piratería no es la mejor forma, ¿verdad? de conseguir tus juegos. Lo entiendo. Mira, léete lo que dice aquí. Léete lo que dice aquí. Léete lo que dice aquí. Mira, mira, léete. Ok, léelo, léelo, léelo. No lo puedes leer, estás muy bajito, muy chiquito. Buscando noticias, la parte de abajo. Lo tengo aquí. Vamos a ver, menos a ver. Las publicaciones han incluido, por ejemplo, mensajes dirigiendo a los usuarios a diferentes tiendas piratas, solicitando donaciones de eShopCards, según verdad, esto es lo que dice Nintendo, o hasta incluso solicitando copias de juegos de Nintendo Switch para copiarlos y distribuirlos en estas tiendas piratas y ofreciendo consejería técnica o, ¿verdad? Este consejo técnico para poder, a los usuarios para cómo hacer estas cosas o cómo correr a estas tiendas piratas, cómo descargar, instalar y cómo hacerse circunvention software para que Nintendo no se dé cuenta que está jugando. O sea, que la vuelta sería, a ver si te entiendo, la vuelta sería, yo tengo un site de juegos piratas de Switch y, por ejemplo, vamos a asumir que Planetary, que estamos viendo ahora, va a salir para Switch. Y yo les digo a ustedes, coño, si van a bajar algo, bájenlo, pero donen menos que sea Nintendo eShopCard para ellos poder comprarse y seguir comprando juegos de Nintendo para continuar poniéndolos aquí para que ustedes los puedan bajar. ¿Eso es? Básicamente sí, porque... En arroya bichuela. Ayudando a los Shops también a que usen su producto para que entonces pueda seguir todo el mundo financiando libremente. Y eso es lo que yo, mira. ¿No? Ahí podemos apoyar hasta cierto punto que Nintendo tiene que defender su producto, su propiedad intelectual. Ok. Sí. Y es verdad. Tú puedes, por ejemplo, tener un software y no simplemente aventar la gente aquí pirata. Ok, ok, ok. Tú, por ejemplo, puedes tener un software y ahí es donde ya mismo vamos a dar las preguntas, pero tú puedes tener tu software para tú, por ejemplo, hacerle backup a tus productos, a tus juegos. Digamos que tú tengas miedo que se te dañe el cassette que tú tienes original. Pues que tú puedas usar algo como el MiG Switch. Claro. Claro, que también Nintendo le dio para abajo. Sí. Pues el MiG Switch te hubiera ayudado a ti a baquear tu software. Y ahora viene la primera pregunta. ¿Podemos modificar algo que es nuestro? Si tú lo compraste, es tuyo, ¿verdad que sí? Ok. ¿Puedes modificar algo que es tuyo? Bueno, yo lo compré y... ¿Cómo compraste tuyo? Igual, yo es el mío. Yo entiendo que si yo lo quiero pintar o quiero hacer lo que sea, pues no puedo trabajar. Si yo lo modifico y lo vendo para adelante es donde estoy mal. Si lo modifico... Exacto. ¿Ok? ¿No? ¿Se puede o no se puede? No puede pintarlo y nada, sino de modificar el software porque a Nintendo no le importa si lo pintas. Ok, ok, ok. Esto no les afecta el negocio a ellos para nada. Ok, pues entonces si le afecta ¿dónde está el problema? Exacto, porque la cosa de ellos básicamente es que... Y ahí es donde viene la pregunta, ¿tú puedes modificar algo que es tuyo que tú compraste? Un ejemplo, si tú compras un carro si tú quieres hacer que el carro vaya por un brum más rápido pero vas a meter otras piezas que no son de fábrica. Ok, exacto, obviamente. No es lo mismo en una consola y en una computadora. Si tú la modificas es tuya, tú puedes hacer lo que tiene la pantalla. Claro, claro. Pero entonces ¿por qué molesta con los videojuegos? Si él no los está vendiendo. Exacto, porque según Nintendo estás permitiendo que otras personas pirateen. Pero esto es la causa de la piratería es la gente. O sea, que tú quieres decir que Papillo y Nintendo están mordidos porque están sacándole chaval al juego. Exacto, porque no le están sacando ni dinero. Ese es el problema que Nintendo tiene. No le estás sacando dinero al juego si te lo llevas pirateado. ¿Tú te acuerdas cuando salió el jueguito? Déjame buscar el peta para enseñarte lo que te quiero llevar. No, hombre. Te voy a enseñar algo que yo quiero que tú veas. So, cuando este juego salió la gente empezó los modders los modders empezaron modificadores no sé cómo se llama o whatever empezaron a hacerle mods updates para que obviamente la gente pudiera jugarlo de una manera más challenging. Estamos hablando de la lengua Zelda Breath of the Wild. Había gente que le ponían mods y hubieran youtubers que me acuerdo que hasta vine mobs uno de ellos estaba en el programa Nintendo Ambassador y a la que obviamente empezó a sacar el juego, video con Zelda Breath of the Wild modificado al poco tiempo lo sacaron del programa de lo de Nintendo Ambassador. Como un año y pico después de dos años que siguió con eso que estaba bien mordido porque lo habían sacado pero no le habían dado la razón. Él tiene un podcast con la gente de Nintendo Podcast en el podcast de Nintendo Podcast fueron la gente de Nintendo Minutes que ellos también tenían un podcast de Nintendo y nada, se reunieron allí y ahí la muchacha le confesó ella se llama Krista le confesó obviamente la pregunta a Piremop que ella fue la que lo mandó a sacar porque esto él lo había hecho o sea, eso fue como que la gota que colpó la copa a Nintendo no le gusta nada lo que tiene que ver con modificar su juego y hacer contenido con eso en eso ellos son bien celosos y a Nintendo eso no le gusta ¿sabes? no le gusta la piratería no va con eso hermano no va no va no va y sacando la piratería a un lado entonces ¿realmente te pertenece tu juego entonces? si no lo puedes modificar si no le puedes hacer nada si no lo puedes copiar para tu propio backup y ponerlo y jugarlo donde te dé la gana si sea un emulador porque ahora mismo Nintendo tiene juegos que no están tirando para adelante ni siquiera con los servicios de Switch Online claro y tú los tienes y tú los quieres vaquear ¿por qué no puedes hacer eso entonces? no no ¿realmente no te pertenece el juego? mira es suave yo no sé bro yo qué sé yo mira mira yo no sé ¿o no? ¿qué tú quieres que yo haga? no pelea te pertenece no te pertenece lo que tú compras sí no no tienes toda razón o sea yo entiendo por eso es que yo siempre he sido bien enfático en comprar Fisikin porque obviamente conservas el juego y es tuyo mira aquí me llega un juego no he hecho todavía el unboxing pero aquí me llega un videojuego obviamente el juego es mío tengo yo físico cuando lo compras digital pues obviamente te lo pueden quitar en cualquier momento simplemente pues si ya no le das más de piso a la consola ahí queda tu juego digital pero pero en el tema de lo de tiene que ver con mods si yo entiendo que si tú compraste juego físico y tú le quieres tener tu copia digital para jugar en la computadora y whatever donde lo puedas jugar es tu juego tú lo compraste ¿entiendes? donde hagan modificaciones a la vuelta pues mira mano no sé eso es una navaja bien finita porque muchos de estos creadores tienen videos así con mods y los tienen en YouTube y están haciendo chao con el conlan monetizado con anuncios y toda la vuelta y no sé pero la verdad es que no sabría decirte mano de verdad no sé y verdad como te digo este juego es mío es tuyo es tuyo tú vas a hacer lo que dejes de la gana con el juego incluso si tú quieres hacer con tu medio físico lo que te dé la gana y haciendo verdad referencia nueva a lo que era el Mixed Switch si tú compraste tu freaking cassette del juego y tú lo quieres jugar en otro lado simplemente porque digamos que tu Switch ya la batería no dura lo que duraba un ejemplo o los controles del Switch se están dañando y no quieres pagar 80 pesos de nuevo por el control claro mira lo quiero copiar para otro lado para jugarlo es mi copia física no es lo mismo decir que lo estoy bajando de un site verdad a hoy es decir que lo estoy bajando este de mi copia física pero al final del día ¿qué pasó con eso? los mods los van a llevar a corte o sea que lo van a mover en corte ellos no se van a quitar porque decían no yo compré juegos los juegos los estoy comprando si yo lo compré yo que me dé la gana no exacto y Nintendo lamentablemente tiene un historial ganando todo este tipo de demandas porque ellos mismos saben que lo que están haciendo es dando de permiso que se haga algo ilegal y más que lo están alentando por eso es que tienen que hacerlo por eso es que tienen que entonces venir con este tipo de dinámica donde ponen un poco de presión de que mira este wow o sea este juego yo lo hice enseñé con un propósito y te lo di para que lo jugaras en mi consola pero no es para que tú hagas esto que te dé la gana pero también es una línea bien finita yo entiendo cuando tú eres propietario del juego y tú lo pones en tu propio website porque es tuyo lo compraste pero pues no sé mano porque distribuir algo que no es tuyo para fin de sacar dinero pero la piratería es así mano eso es algo que es así pero ahí le doy la razón a Nintendo como que si no podemos permitir que existan tantas páginas para piratería claro no no estoy de acuerdo estoy de acuerdo donde yo pongo la línea gris es donde ya si la consola ya no está en servicio digamos un Super Nintendo como el Wii U exacto como el Wii U y ese juego no lo han tirado para adelante no tienes un medio de conseguirlo de forma legítima que Nintendo te provea pues ahí es fair game porque no lo has puesto en ningún lado donde yo pueda comprarlo de forma legítima pues ahí yo lo veo como fair game porque contra brother si yo estoy buscando un juego que tú no has tirado para adelante ni ningún publisher ha tirado para adelante en una consola por ejemplo el Nintendo 64 el GameCube donde hay un montón de juegos que se están perdiendo porque no los vas a traer para adelante ya déjame bajarlos en esos sites no tomes acción con esos sites pero viene acá entonces si es con algo actual pues sí viene acá entonces en el sentido de este tipo de consola que traen todos esos juegos retritos y tú los puedes jugar pasa algún tiempo o sea pasa algún tiempo límite para tú poder ponerlo en una cosa así te pregunto en teoría se supone que no al menos que se considera una forma de arte que hay entonces en 10 años como que fair game ok ok porque por ejemplo Wii U ya no está el Wii U ya no está la gente ya que el Wii U no está y el 3DS no están hechos fiestas ¿entiendes? so tú puedes coger un jueguito de estos y meterles caña para 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 distribuir digo estas compañías los meten aquí dentro ya y los envían aquí ¿entiendes? o sea yo no sé hasta que cierto punto bueno la cosa es que la legalidad de eso también es una área gris por lo viejo que son los juegos pero y me la estando en ningún consejo legal no 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 ahí está sigue en legal connection pero tú puedes ser en teoría legalmente distribuir la consola sin los juegos el problema está cuando las distribuyes con los juegos ok ok yo no sé que están haciendo estas compañías que no están todavía en el radar de Nintendo porque muchas de esas consolas que están distribuyendo tienen un montón de juegos de Nintendo quizás no les afecta porque son juegos demasiado viejos y no están distribuyendo nada que sea corriente nada como de Nintendo Switch nada que esté corriente todavía corriendo y esa fuerza Nintendo no le importa tanto versus cuando estés haciendo algo en su consola que está cogiendo ahora sí 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 lo que pasa es que el Switch también tenemos algo importante aquí es que el Switch está en un punto donde ellos están bien celosos con la máquina pero la máquina ha sido el moneymaker de ellos que necesitaban para mantenerse relevantes como compañía y obviamente pues papi el Nintendo Switch llevan tiempo dándole masacre a todo el que intenta hacer los Big Switch clones a era Jutsu todo eso lo han quitado no han dejado montarse las manos de verdad o sea yo se la doy se han mantenido picante no están dejando que eso progrese nada 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 sabe no sé no lo veo mal porque tú como compañía quieres mantener la pureza de lo que son tus devices tú sabes tienes que proteger tu propiedad intelectual claro claro llega un punto donde tú dices mira no 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 sabes yo tengo que proteger lo mío es como si ahora había momentos de empezar a ver gente siendo bueno yo he visto un montón de copiones al flow de Caribbean Gamer por decirlo de una manera pero que lo hagan igual se la han ven yo voy por encima ¿me entiendes? Nintendo no va a dejar que tu bus venga y te lleve lo de ellos tú sabes no lo van a hacer hermano no lo van a hacer así que tienen que estar metido como lo están haciendo ahora mismo para poder tener esa presión y dejarse sentir esa es la que hay papi yo es la que hay hermano papi ahorita me pusiste nerviosito sigue a veces consigue sigue y suma bueno con ello me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming por Facebook Instagram TikTok YouTube Switch por todos lados CJ Tactical Gaming oye a mí me consigues como CaribbeanGamerPR todas las redes sociales CaribbeanGamerPR recuerda que Nintendo porque sabe todos los martes a las 8 de la noche aquí en mi canal de YouTube estamos bien pompeados metiéndole all the way duro y agradecidos porque logramos las horas para poder monetizar el canal así que esperamos que podamos empezar poquito a poquito a crear más contenido y seguir metiendo mano de verdad porque después de 7 años estamos rompiendo los vemos con ellos los queremos ustedes cuidan bye 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 ¡Gracias!